Oda, arrancan los competidores de la octava competencia, retrasan la partida del ejemplar Accessible junto al número 6, Road to Peace, se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente Expert Farrow a tomar la punta, ataca a Treasure Run, lo va a perseguir y se le coloca cabeza a cabeza, en el tercero intenta meterse por la parte externa, aficionado, en el cuarto por la parte interna está el ejemplar Diligen, luego trata de movilizarse el número 9, Super Energizer, más atrás por fuera aparece Popis Boy, junto a él aparece el número 4, el Zipalón, por la parte externa aparece Strayed Todd, por la baranda aparece Overhill, mientras que el número 8, Accessible, se ha quedado en la última colocación, 22-1, el parcial es demasiado violento para este grupo, domina Treasure Run, Expert Farrow está en el segundo, en el tercero aparece Aficionado, en el cuarto Diligen, en el quinto intenta movilizarse al lado de él el número 9, Super Energizer, luego trata de meterse en la pelea por el centro Popis Boy, más atrás aparece Zipalón junto al número 7, el ejemplar Strayed Todd, en el penúltimo, Accessible, y se quedó el 3, Overhill, en la última colocación, 45-3 para la media milla, Trade Short Run en punta, ya lo va a buscar Spread Farrow y lo va a pasar, en el tercero aparece el ejemplar Aficionado, en el cuarto Popis Boy, luego trata de meterse en la pelea Super Energizer, busca un buen pase por allí Paco López, más atrás aparece el ejemplar Diligen, desde el fondo mejora el tornillo, el ejemplar Aficionado junto a Strayed Todd, y otro que mejora bastante es Overhill por la parte externa, cuando ingresan ya la recta final de Goffrey para Spread Farrow en punta, presiona el 12 Aficionado y se cuela el 9, Super Energizer contra el puntero y viene volando Accessible por fuera, Accessible por la parte externa contra Popis Boy, el 1 que se defiende, domina ahora Popis Boy, insiste Accessible por fuera, inmenso lo pasó, ganó Accessible, segundo Popis Boy, tercero Overhill, cuarto para Spread Farrow. Gracias. 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 Gracias.